Voy a ver un ejemplo que lo subí hace poco. Igual es algo que ya habíamos presentado en el 4 de meso pasado. Que, como les adelantaba, se trata de un cálculo de un conducto de calor, o heatpipe. Estos elementos, si ustedes ponen, bien, en Google heatpipe, más Google, yo uso el otro. Heatpipe. Son estos, los suelen ver en las computadoras ustedes. O en elementos de electrónica. Aparecen intercambios en las placas de video, en algunas placas, digo, los procesadores. En sistemas de compactos de extracción de calor suelen aparecer estos. Estos heatpipe. Acá, bueno, vamos a ver un ejemplo en el cual aparece uno de gran tamaño. Vamos a cerrar esta. Y, como les mostré en la foto recién, este sería, correspondería al funcionamiento. Se trata de un tubito, está cerrado. Un tubo que contiene un fluido. El fluido en una parte inferior recibe calor. Y se forma vapor. Ese vapor va a ir por el medio del tubo. Va, acá está puesto esquemáticamente, así que asciende, hacia una parte fría. Digo, esto podría funcionar igual si está horizontal. Va a parecer un delta de presión. De todas formas, pero a lo mejor si está vertical. Entonces, el vapor va a ir hacia la región fría. Y ahí se extrae calor. Y entonces el vapor eventualmente condensará en la pared. Y bajará por las paredes. Y se aísla la mayor parte de este heatpipe. Cuestión de que no haya intercambio con el exterior. Que es solamente por los extremos. Entonces, en un lugar entregamos calor. Por ejemplo, acá está el procesador. O sea, la placa de video. Probablemente el chip. Y acá estará el ventilador. Imagínense. Algún disipador. Algún metal. Y un ventilador. Es algo típico. Pero bueno, en nuestro caso, en este ejemplo, es algo un poco más grande. Voy a leer el enunciado. Y después les va a quedar esto. Lo voy a... Tengo que subir. Bueno, se desea evaluar la habilidad del calducto para transferir energía térmica. Consiste en el tubo de cobre cerrado por ambos extremos. Lo cual tiene una longitud de 1,5 metros. Y un diámetro de 2,5 centímetros. El tubo contiene tolueno líquido. Este es fluido. Después. El tramo inferior de 5 centímetros de tubo. Se enrolla con una cinta de refactura. La cual provee 100 watts de calor al líquido. El tolueno luego se evapora al extremo inferior del tubo. Y luego se desplaza al extremo superior. Donde condensa la entrada en contacto con la superficie fría. El tramo superior de 6 centímetros de tubo se mantiene a 29 grados por medio de un flujo de agua a 25 grados y 1 atmósfera. El condensado del tolueno vuelve a fluir hacia el tramo inferior del tubo y el ciclo se repite. El calducto se encuentra aislado térmicamente excepto en el tramo inferior y en el tramo superior. Bien, entonces tenemos un intercambiador prácticamente que es la próxima clase que tendremos. Es ya aplicación de intercambiadores. Un pequeño intercambiador. Y entonces las propuestas de cálculo. Estimar la presión de saturación y la presión del tolueno en el calducto. Estimar la temperatura de la superficie del tubo que se encuentra en contacto con el calentador. Y estimar la velocidad del agua de enfriamiento. Hay dicho que metíamos agua acá. Y determinar la conductividad térmica efectiva del calducto. Bueno, esto me sirve para repasar un poco todos los temas. Igual, de todas formas. Va a haber algo de posición, pero empezaremos por condensación. Tal vez por las preguntas, ¿no? Bueno, esto es medio de rutina. Poner las librerías estas que necesitamos para calcular. Y poner las constantes del problema que puse aquí. Longitud del tubo, diámetro externo del tubo, longitud de la sección caliente. Eso va a determinar las áreas de intercambio. Área superficial de la sección caliente. Longitud de la sección fría. Área superficial de la sección fría. Y las condiciones de operación. Temperatura del agua. Velocidad de transferencia de calor provista en la parte del calentador. Y temperatura de la superficie del tubo en su tramo superior. Sí. Dijimos que se mantenía a 29 acá. Y el agua estaba a 25. Después querremos sacar el caudal de agua. Pero eso será más adelante. Entonces, primero vamos a analizar el proceso de condensación. Por eso les decía, es un repaso de la clase pasada también. Bien, esta expresión para el cálculo del coeficiente de convección de este artículo de Chato 1962, que está bien en el libro de Incropera. Bueno, es una posibilidad para calcular el coeficiente de convección con estos datos que tenemos acá. Lo podríamos hacer. La gravedad, la densidad. Bueno, todavía no tenemos las propiedades. Ahora las vamos a evaluar. La densidad del líquido saturado. La densidad del vapor saturado. Tampoco, en realidad, tenemos todavía bien precisas esas condiciones. Ahora vamos a ver que tendremos que hacer una iteración. Proponer un valor y eventualmente converger. La conductividad. Bueno, aparece al cubo por esta solución analítica. La correlación de Chato. Y el calor latente de vaporización modificado. Ese HFG prima que habíamos puesto nosotros. Bueno, acá le puse delta I prima. Que está acá. Que tiene esta corrección. Que, bueno, que tiene que ver con el calor, el calor sensiva. No, no, perdón. Sí, un calor, TTS, sí, el delta T que tenemos. El TTS, aquí es la temperatura del tubo en el tramo superior. Que va a modificar ligeramente el valor del calor latente. Este delta T. Vean. Entonces. La ecuación que nos va a permitir hacer un balance de esto. ¿Qué aparece acá? Aparecen propiedades evaluadas. Es una temperatura que todavía no tenemos. En realidad no se está pidiendo eso. El problema es estimar la temperatura de saturación y la presión del torbeno en el caloducto. En el heat pipe. Y no tenemos eso. Vamos a suponer una... Vamos a suponer. Vamos, entonces, a usar propiedades. Vamos a calcular este coeficiente de transferencia por condensación. Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar el cálculo, que nos va a dar un flujo de calor, con la velocidad de transferencia, que sí es un dato. La velocidad de transferencia que tenemos... La velocidad de transferencia que tenemos... A ver, era aquí. ¿No? Q sub H. A ver si... Bueno, es lo que estamos... Lo puse aquí, ¿no? El coeficiente de transferencia... Tenemos... Sí. Entonces, es la temperatura de saturación que no tenemos y que vamos a ir despejando. Para evaluar las propiedades, recordamos ese paquete que les había dicho. Esto se puede hacer a mano, pero es justamente la ventaja de contar así con estas planillas, estos cuadernos notebook de Python, que también tienen otras. No sé si alguno de ustedes trabajaba con él, este software propietario, que se me olvidó el nombre. Pero, bueno, era... Bueno, estaba de un libro, Nellis. Creo que lo vendían. No me olvidé. Pero después sí me lo apuntan. Pero bueno, uno de ustedes lo usaba. Vale, perdón. Bueno, acá evaluamos las propiedades de la siguiente forma, recordándolo, este uso de paquete. Bueno, CPE, vamos a hacer la librería y de esto usamos Coolprop. Y de eso usamos las propiedades en el sistema internacional. Y entonces ahí pedimos la presión. Esto es lo que pedimos. Y para eso le decimos que la temperatura está en la temperatura de saturación, que el título será 1 y que se trata de Tolueno. Eso está bueno. Tenemos un montón de fluidos a disposición y hace mucho más fácil todo esto. Y esto se va a evaluar en la temperatura de saturación. Es una... Esto va a ser parte del bucle, ¿no? Yo entro con la temperatura de saturación, saco la temperatura de saturación... Perdón, la presión. Luego evalúo la densidad del vapor saturado. También, como otra... En vez de pedirle la presión, pido la densidad. Luego, la densidad del líquido saturado. Fíjense que acá cambia, entonces, ese título. Acá le ponía 1, vapor saturado. 0, líquido saturado. Densidad del líquido. Calor latente de vaporización. Esto lo obtengo como la diferencia de las entalpías para el vapor saturado, que está acá. La entalpía del vapor saturado. Estoy pidiendo H. Ahora no estoy pidiendo ni D ni P. Tengo entalpía. Y a esta temperatura de saturación. Para vapor y para líquido. De la diferencia de esos dos, voy a tener el calor latente de vaporización. Delta y VAP. Pero estoy sacando bastantes propiedades. ¿Ok? Pero esto, como que lo voy a hacer muchas veces. Entonces, lo pongo adentro de una función que llamo evaluar propiedades. Pero igual ya es diáctico. Lo podría hacer a mano también, esto. Está como una pizarra, de alguna forma. Bueno, yo evalúo también la viscosidad. En vez de, de nuevo, ahora no pido ni entalpía. Pido V, viscosidad. Ahora mismo. Para el líquido. La conductividad térmica para el líquido. Esta tiene la letra L. Hay una forma de listar. Yo lo había puesto en un video anterior. Como no me acuerdo de memoria. Como listar todas las propiedades que uno le puede pedir a este paquete. De evaluar de un fluido. ¿Sí? Está. Bueno, acá. La conductividad térmica y el calor específico. Que lo íbamos a usar ahí en una expresión. Para corregir este, ¿no? El calor latente. El calor específico por un delta T. Y vamos a corregir el calor latente. Bueno, y acá aparece, ¿no? Entonces, C para calor específico. Y nos devuelve, entonces, toda esta función. Presión. Densidad de vapor. Densidad de líquido. Calor latente de vaporización. Viscosidad. Conductividad del líquido. Calor latente. Calor específico del líquido. Bien. Y acá escribimos la correlación esta de Chato que está en su paper. Y que, bueno, la agregamos porque no estaba en el original de esta librería HT. ¿No? Recién vimos la librería de evaluar propiedades de un fluido. Pero la librería HT, esta, la usábamos porque tiene muchas correlaciones que son muy útiles para... No estaba directa esta de Chato 1962, pero tenía otra. Que ahora la mencionamos. Así que, bueno, la escribimos. Esta es... Es esta expresión, perdón. Es menos amable cuando uno la escribe. Pero es esta. ¿Sí? Esta que se parece al resultado de Nusser. Algo. Pero, bueno, tiene en cuenta... Es un número... Este número de Reynolds... Hay que tener cuidado que está evaluado. Ahora lo vemos como está evaluado. Esto era... Si era un número de Reynolds más bajo, hay que 35.000. Era mucho para... Si recuerdas, en problemas de condensación, nosotros veíamos como que... Que en problemas de condensación, en 400, teníamos régimen turbulento. Bueno. Después, si no, revisamos esta correlación. Pero... No era régimen turbulento, necesariamente, lo que... Donde estábamos y no entraba como parámetro Reynolds. ¿Ok? Pero sí, la viscosidad, ¿no? Es una solución más que vamos por el régimen viscoso y laminar. Bueno, entonces... Bueno, entonces... Sí, esta correlación la calculamos y nos da un determin... La tenemos ahí, ¿no? Si tenemos todas las propiedades, tenemos la temperatura y las propiedades, entramos y sacamos el coeficiente de convección. ¿Sí? Bueno, y sobre el condensado en sí mismo, ¿qué podemos decir? A la temperatura y la saturación, digo... Bueno, tengo gen, gravedad, podría evaluar las propiedades a la temperatura y la saturación. Ok, las recibo. Toda la presión, la densidad, etc. Ok, recién vimos. Bueno, modificamos el calor latente de acuerdo a esta expresión que vimos hace un ratito. Esta acá, ¿sí? Recuerden, eso era para mantener de nuevo, como les decía, la expresión de Nusser, el planteo de Nusser. Entonces, para eso se hacía esta cuestión de tener un calor latente modificado. Acá. Bueno. Después, entonces, el coeficiente de transferencia lo podríamos calcular usando esa función correlación de Chato, que está acá, con todas estas propiedades. O sea que, yo entrando a la temperatura de separación, empiezo a hacer este... haría este bucle todavía. Yo estoy planteando la función. Y entonces tendría un delta de condensado. Recuerden, que era el espesor de la película de condensado, directamente, era K dividido H. Y también recuerden que era Nusser, en estos problemas, era X dividido delta, directamente. Bien, entonces, delta de condensado y la masa de condensado. Esto, bueno, no lo escribí, esto, bueno, no lo escribí, pero lo hemos visto, que sería la densidad líquido saturado por un delta rho dividido, bueno, 3 mu, a ver si lo tenía en la teórica de Soho. Pero era una función de delta, la masa de condensado. Bien, con esto, con esta masa de condensado, lo que podría es armarme una especie de función. Ya sé que puedo relacionar masa de condensado con la expresión, volvamos arriba. A ver si más arriba o si no, bueno, vamos a la teoría, abro una para que no perdamos a nadie. Condensación y incluso en los problemas que tomamos de estos temas siempre damos, acá está, esta expresión del caudal másico por unidad de ancho de película. ¿No? Rho líquido por el delta rho y otro mu. Esto lo vimos en la deducción completa el otro día. Ah, bueno, esos pantallazos que podemos pegar para... Recuerda que decía que en situación de parcial, de PES, la idea es consultar la bibliografía, en situación de parcial de hacer un trabajo en una parte práctica, sería durísimo y no tendría mucho sentido memorizar todas estas cosas. Sí, procedimientos y no memorizar, pero tener claros planteos. Bueno, tendríamos una masa de condensado. Ah, hizo la masa de condensado. Bueno, tendríamos este QDOT, a ver si lo tenemos acá. Acá va a evaluar. Bueno. Ah, yo lo había calculado, perdón. Bueno, para calcular la... Hay otra forma, había otro autor que necesitaba un condensador, por eso me acuerdo. Que era la correlación que estaba dentro de este paquete de HT. Es una publicación más reciente que está de Chato, de 1962. Entonces yo, para usar esa correlación que pedía el canal de la masa condensado, había hecho este cálculo. Ahora me acuerdo. Bueno, y eran muy parecidas las dos, pero es... Bueno, solo para probar las cosas, me gusta probar. Entonces, la ecuación que servía para balancear, y vamos a comparar el calor, ¿sí? Esto sería... Damos la vuelta, bueno, la veamos arriba de nuevo. Es esta. Calor igual a... ¿Sí? Sería el... Balance, la velocidad que transfiere calor de la sección de condensación, la velocidad de transferencia provista por el calentador. Si no hay pérdidas, lo que yo le estoy entregando, tendría que ser, y es estacionario, equivalente a lo que estoy sacando. Entonces, por eso, aparece esa entrega de calor balanceada con, acá la ley de Newton, ¿no? La área por el coeficiente de intercambio por el delta T, ¿ven? De la parte de condensación. Bueno, entonces, esta cosa la conozco. Esto es lo que acabo de calcular, junto con la suposición de la temperatura de saturación. Entonces, esta cosa es lo que yo querría evaluar a cada vez. Entonces, el procedimiento va a ser, lo voy a dar vuelta un poquito, es... No tenemos esa relación. Entonces, estoy comparando acá H, C, menos Q, dividido todo eso. Vuelvo de nuevo para no apagarlos. H, C, es Q, dividido todo el resto de estas cosas. Esa es la... Lo que voy a comparar y lo que quiero que converja, que sea cada vez menor. ¿Sí? Entonces, esto es nuestra variable auxiliar func, que me gustaría que fuera lo más chico posible. Entonces, voy a evaluar, voy a probar. Esto lo podría hacer como a mano. Bueno, voy a probar, le meto T de saturación y veo cuánto me da este func. Y cuando veo que me da el valor más chico de todos los que pruebo, bueno, ahí paro. ¿Sí? Bueno, eso mismo se puede programar. ¿Sí? Pero la idea es esa, muy simple, que lo podríamos hacer en papel. Esas serían las iteraciones. Entonces, hay una función de optimización que, bueno, tenemos acá, en Brent Q, que uno lo que le pone es la función esta, un valor, sí, y un rango de valores entre los cuales podría estar nuestra temperatura de saturación, ¿no? Pistas. Uno le dice, le pide el método pistas del valor inferior y el valor superior. Entonces, yo le puse que, bueno, que esté por un poquito más que la temperatura de la pared o 100 grados más que la temperatura de la pared, 0,1 o 100. Entre esos dos que busque a ver cuál es el valor que converge y que hace que esto sea mínimo. ¿Ok? Y fíjense, yo usé esta correlación, pero acá dejé abierto para, dejé comentado, para que se pueda usar la correlación de este chato. Y realmente, recién lo acabo de probar, estaba muy parecido. Pero, bueno, este fue un refinamiento para tener algo más actual. ¿Por qué no? Así que esto es lo que resuelve. ¿Sí? Esta sencilla función, más sencilla, si la analizamos juntos, ¿no? Pero sé que uno sí se tiene que poner a programarlo de una, escribirlo de una, no es tan cómodo. Y espero que no haya, yo creo que está escrito de forma casi secuencial, como escribo en un pizarrón un problema. Espero. Si no las perdí. No, si está ahí, creo. Entonces, con esto saco la temperatura de saturación, ya que optimizo todo para que así sea. Una vez que las saco, ahí evalúo nuevamente las propiedades para tenerlas y sacar el calor latente que da, ¿sí? Modificado. El coeficiente de transferencia. Bueno, a causa de la de chato, pero también, de nuevo, uso ese delta condensado, la masa condensado, y entro a la correlación de este Akerz, Dean, Cicloss, de estos tres autores, y tengo mi HC. O sea, que despejo el valor de la temperatura de saturación y después evalúo y consigo todas las que, las cantidades que, bueno, me impedían el problema. Entonces, saco la temperatura de saturación, que me da 44,6 grados. En el otro planteo me daba 45. O sea, ven que no, realmente es muy bajito. La diferencia, la presión que resulta, ¿sí? Yo iba hablando todo el tiempo de la presión. La presión es esta, es un poco menor, ¿sí? A una atmósfera. Serían 101,3, ponganlo. Y el coeficiente de transferencia, que es bastante alto. Fíjense, 1.359. Es alto. Bueno, entonces, esta es la parte de la primera pregunta que nos pedía despeje la presión de trabajo, la temperatura y el... Ah, no, la temperatura de saturación y la presión. Pero además sacamos la transferencia, el coeficiente de transferencia en el condensador. Después, estime la temperatura de la superficie del tubo que se encuentra en contacto con el calentador. O sea, acá, que no, acá tenemos la... Nos había dicho que estaba a 29... No, calentador. Perdón, volvemos acá. El tramo superior se mantiene... Ah, sí. Está bien. O sea, que en la parte superior sí sabíamos esto. Y en el calentador no sabemos la temperatura y la queremos determinar. Determinar. Entonces, ahí... Esto ya lo hicimos. Entonces, aparte, lo que resolvimos es un problema de condensación. Y ahora vamos al problema de ebullición. Entonces, tenemos un problema de ebullición nucleada y usamos justo esta correlación que habíamos citado en la presentación de Rosenau, Rosenau, del 1952. Está citado en el libro, en Elis. Y bueno, creo que también esta estaba acá en este paquete HT citada y como que se podía acceder a esta correlación. Bueno, no sé, para recordar, acá está apareciendo algo parecido a la constante capilar. Recordemos la presentación. Esta era la condensación que no hace falta ya. Pero aprovechemos que hace un ratito que vimos los temas de ebullición y que les di unas ebullición nucleada. Acá, ¿eh? Estas cosas que eran medio feas. Algo así. Las feas eran correlaciones. Bueno, este tipo de expresiones es la que podemos acceder, que es este de Rosenau. Rosenau. Fíjense cómo aparecen los parámetros que mencionaba, ¿no? El número de Jacob y la constante capilar. Y luego la velocidad de transferencia de calor se va a balancear con la ley de Newton de nuevo. ¿Sí? Entonces acá tenemos cuánto varía ese calor que uno entregaba y esto se va a tener que balancear por este lado con el salto térmico pared fluido líquido, ¿no? De temperatura de saturación y el coeficiente de transferencia que será este. De nuevo, en el planteo vamos a tener que proponer distintas temperaturas en este caso de pared que es nuestra incógnita dado que ya conocemos las condiciones de saturación del fluido y de nuevo iterar hasta conseguir que se balancee con el calor entregado. Bueno, y acá bueno, aclaramos que podemos acceder a una función a esta misma función se puede acceder está en el libro lo podemos tipear y escribir como función pero ahora tenemos acá como función, ¿no? Se llama ahora lo veremos. Bueno, acá tenemos que incluir la tensión superficial ¿ah? Bueno, evaluamos una temperatura de saturación coeficiente que depende de la combinación superficie-fluido eso tenía que ver que la superficie era de cobre y el fluido era tolueno bueno, esto sí salía de de algún libro es decir hay una cantidad de valores de materiales y entonces por eso termina usándose el exponente el número de plan de acuerdo a esta situación y bueno, estas son las cosas así empíricas ¿no? tenemos porque sí tenemos expresiones que tienen que adecuar a una cantidad grande de fluidos y superficies y materiales bueno, entonces el mismo procedimiento ahora en vez de condensado llamaremos una función que se llama evaporado y será la temperatura de la superficie del calentador que es la que vamos a hacer variar el coeficiente de transferencia lo evaluamos les decía entonces con esta función con esta librería HT usamos esa función de ebullición nuclear de Rosenau bueno, es importante no la estamos usando como caja negras conocemos cada uno de los parámetros y tenemos una referencia de cómo más o menos qué pinta tendría que tener ¿no? la expresión no es que nos está poniendo el número de Grashoff que se yo no sé por así decir son cantidades que que observamos ¿sí? bueno, hay el rho del vapor el mu del líquido el coeficiente de conductividad del líquido el cp líquido el calor latente de nuevo la tensión superficial y el salto térmico bueno, acá aparece que será una función del salto de nuevo T una función de la diferencia de la temperatura de la saturación y la temperatura del calentador la temperatura de la saturación es lo que primero sacamos ya está definido y este coeficiente de superficie fluido también que le vamos a meter de ingrediente y este coeficiente que va para el número de plantas lo introducimos acá y bueno es bastante simple esta tenemos todos los ingredientes que las sacamos de arriba lo único que acá estamos haciendo es variar la temperatura del calentador y lo vamos a hacer variar hasta que balancee el flujo de calor perdón, acá está el flujo de calor la misma ecuación entonces esta es la como se escribe la función y como se evalúa de nuevo esta función de optimizar y optimizar evaporado y proponemos valores para la temperatura de del calentador que estén en este rango de nuevo le puse un valor pequeño por encima y un valor grande hasta 100 grados por encima y después una vez que la saco TBS reemplazo para obtener el coeficiente de transferencia y la temperatura entonces del intercambio de la pared perdón la pared de intercambio es esa 86 y el coeficiente de transferencia es de 600 también es un número elevado ahora vamos a hacer un balance de eso así que bueno es bastante sencillo como si quiere pero nos permite repasar un poco e insistir sobre estos métodos iterativos también que si bien no los hago a mano pero los enuncié y espero que les quede claro ustedes también puedan después hacer preguntas ahora o ahora cuando necesitan haciendo problemas bueno entonces el último tema que quedaba era preguntaba cuál es la velocidad del agua había agua que estaba enfriando el extremo bueno es un problema de convección ¿sí? convección externa a una pared de un cilíndrica que tenía este heat pipe entonces responde ¿no? el flujo de calor tendría que ser algo de este estilo un delta t tenemos la temperatura del fluido la temperatura de la pared la superficie de intercambio y el coeficiente de convección la superficie de intercambio la tenemos ¿no? más chave tenemos de antes así que en este caso como que lo despejamos tenemos el flujo de calor tenemos la superficie tenemos el delta t nos resulta directo de de sacar el coeficiente de convección que da 5300 entonces este coeficiente de convección de 5300 tiene que corresponder a un dado número de Nuzel ¿sí? si recordamos la relación entre Nuzel y H bueno en este caso se va a relacionar con el diámetro y la conductividad ¿no? del líquido del agua a esa temperatura promedio no varía mucho realmente acá en la conductividad del agua entonces sacamos Nuzel y Nuzel es una función del número de Reynolds y Reynolds es lineal con la velocidad ¿sí? entonces de nuevo esto es un es algo de cálculo de nuevo tenemos que despejar Reynolds y como es algo muy una ecuación desagradable de resolver así directamente se presta el software este entorno en el cual trabajamos para resolver un caso así entonces de nuevo uno supone un número de Reynolds va a sacar un Nuzel el Nuzel lo podrá convertir en coeficiente de convección y después hacer que converjan ¿sí? esa podría ser una 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 forma entonces con Reynolds usamos una expresión de convección externa de un cilindro esta que está disponible acá Churchill Bernstein no me acuerdo de las no puse la nión pero está citado ustedes cada vez que necesiten por ejemplo ht.com convección externa con el Nuzel cada vez que aprieto tab entonces me completa ahí pongo la pregunta al final y evalúo esta celda y nos dice ¿no? qué es lo que hace esto está bueno no es caja negra y acá está citado el PETA ¿sí? 1977 y que incluso cita el libro de texto que lo menciona el incropera entre ellos está así que bueno eso es para si no tienen dudas y está bueno que las tengan pueden ver de dónde salen las expresiones bueno y esto entonces era el Nuzel global para el cilindro el procedimiento se define acá en estas en estas líneas sacamos el esto lo teníamos ¿no? el H el coeficiente de confección la temperatura de referencia para el fluido que la tomo la mitad entre la temperatura del fluido libre lejos de la pared y la de la pared evalúo las propiedades del fluido que es agua bueno acá está el coeficiente de confección y para encontrar la velocidad se plantea esta esta función sabemos que el Reynolds es u por d dividido nu nu es mu dividido ro está claro acá Reynolds en función del diámetro el Nuzel para ese Reynolds será este que usamos acá de Charlton Bernstein entonces es Reynolds y el Prant del agua que lo habíamos calculado acá el Prant recordemos era la razón entre la difusividad de cantidad de movimiento y la difusividad térmica la viscosidad cinemática la difusividad de cantidad de movimiento también es otra forma de verlo entonces acá que tengo un H de conversión auxiliar le puse que resulta bueno acá dividido D por Nuzel la relación entre H y Nuzel y bueno quiero que converjan estas cosas el auxiliar con el verdadero que viene de acá arriba el verdadero es el que calculé en base a los datos que tengo y el otro es el que va a variar según varie yo la velocidad lo evaluó y después uso nuestra función de optimización y ajusto que es 0.99 para que un metro por segundo vemos ahí que suele ser una buena respuesta el último punto que tenía que ver con ese desempeño térmico del caloducto que no era tan obvio porque hace falta una definición nada más determinar la conductividad térmica efectiva del caloducto tenemos que definir algo en general eso tenía que estar en el propio enunciado pero bueno acá como está todo detallado se los pongo acá entonces qué significa es como pensar que este es que se trataría compararlo con la conductividad que tendría una barra sólida de cobre para el mismo delta T entonces a ver una barra sólida sí estoy viendo calor acá efectivo calor a ver lo único que estoy viendo acá tenemos el el área pi de cuadrado ah está bien está bien sí el área calor efectivo sería la distancia entre los dos perdón esto sería como un cilindro tendría que haberlo dibujado sería un cilindro de cobre que 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 se vincula un cilindro de cobre vamos a arriba acá pensemos en un cilindrito de cobre que se vincula entre estos puntos y este punto y en el cual va a haber conducción entonces una caída lineal de la temperatura por eso va a haber un delta t dividido delta x x sería l del cobre la longitud y creo que se usa la misma longitud entonces ok nos aparece un delta t dividido delta x que es esto t delta t dividido l y bueno el área pi por diámetro cuadrado dividido 4 y ese k efectivo sería como si fuera algo como si fuera un cilindrito que correspondería para este desempeño entonces despejo yo sé el calor que estoy sacando estoy poniendo ahí conozco todas las dimensiones esas sería como si yo tuviera un material sólido que tuviera una conductividad de 5200 cuando evaluamos por ejemplo la conductividad del cobre que lo podemos hacer de nuevo con esa librería tenemos estas propiedades insulation material y podemos cobre bueno cobre recordemos vale 380 está en mks esto bueno o sea que quiere decir que tenemos como un proceso que tiene 14 veces la efectividad del cobre para conducir calor entonces bueno ahí se ve lo interesante de la aplicación de estos heatpipes suelen ser soluciones que se aplican en muy bueno ya en equipos que tengan cierto valor y soluciones que permite ser muy compactas ok y bueno entonces eso es como para ilustrar varios procesos que vimos de transferencia acá le había puesto si uno se olvida para conocer los alias de los fluidos que tiene incorporado el cool prop pon esa cosa estos son todos los fluidos que uno tiene a disposición está bueno realmente tener todas las propiedades de estos fluidos bueno el agua y el aire pero además hay otros más si si está acá al lado y que más puse para conocer las entradas acá tienen el enlace para ver qué propiedades le pueden pedir ustedes a esta librería acá cool prop creo que esto ya lo había mostrado yo antes pero bueno lo repito acá está la presión o la densidad bueno ahí tiene distintas propiedades que pueden evaluar a la temperatura a las condiciones que ustedes le pongan entonces vuelvo y ahí si quieren también los materiales salía acá la lista de materiales acá yo puse el cobro recién pero tienen un montonazo de materiales esto está bueno a veces tener de ejercicio lo tienen al lado y como que evalúan rápido un valor de tabla ¿ok? a prepararse a veces eso está bueno tenerlo como perder menos tiempo en la búsqueda de datos digo hacer un par de comprobaciones de saber realmente que estén que estén correctas ¿no? no sé buscan algún material conocido como recién el cobre y que esté funcionando las cosas y luego trabajan con otra velocidad si se quiere bueno entonces este bueno fue medio corto el ejercicio pero les invito a a seguir haciendo los ejercicios de la práctica y les vamos a poner probablemente algún ejercicio más o menos simple antes del trabajo práctico que entiendo vamos a explicar dejo de presentar y de grabar la semana que viene vamos a tener la clase de intercambiadores y ya la otra va a haber Sergio explicará el trabajo práctico de intercambiadores tal vez pongamos algún ejercicio de este tema de condensación y ebullición más o menos simple para que para que trabajen y presenten también que está bueno eso que lo hagan a ver si sirve para que pregunten tengan dudas y pregunten y despierten un poco la la cursada así se sigue grabando todo bueno ok